La sesión plenaria especial fue convocada esta tarde con el único objetivo de analizar el retiro del fuero del diputado de Arena Alberto Romero. Que se proceda al desafuero inmediato del señor diputado Alberto Armando Romero Rodríguez. Así concluyó su intervención la parte fiscal de la Comisión Especial de Antejuicio tras leer el dictamen de acusación contra el diputado Alberto Romero. La documentación a la que tuvieron acceso señala 21 hallazgos de supuestas irregularidades encontradas en las declaraciones patrimoniales del legislador por 1.1 millones de dólares a quien Fiscalía acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Dentro de estos hallazgos tenemos que 14 de las irregularidades son de Alberto Romero. Las otras irregularidades de la 21 encontrada son precisamente de la esposa y de la hija. La defensa del legislador refutó los alegatos de la Comisión de Antejuicio señalando que ni ellos ni Fiscalía tienen sustentado un caso sólido contra el legislador. Es una realidad que va a ser desaforado. Yo lo sé. Aquí no hay informe financiero, aquí no hay peritaje, aquí no ha declarado el técnico de la Fiscalía. No hay nada de eso, de pruebas, aquí y mucho menos allá. La van a tener difícil los maestrados de la Cámara respectiva. Después de más de tres horas de alegatos e intervenciones con 78 votos, el diputado Alberto Romero fue desaforado. Te dejaron solo, tu familia te dejó solo. Tienes la oportunidad de demostrarle al pueblo allí donde vas a estar que puedes todavía hablar con la verdad y quemar el montón de sinvergüenzas que todavía le deben al pueblo salvadoreño. Nosotros no somos jueces para condenar a nadie. Nuestro deber ya lo establece la Constitución y debemos de estar claros de eso. Pero a ustedes, colega Sean, les encanta señalar, repito, estoy en contra de la corrupción. Los que están a favor de la corrupción son los de Nuevas Ideas, porque ahí tienen corruptos entre ustedes. En los 1.1 millones injustificados que señala Fiscalía se incluyen 445 mil dólares que la Cámara Segunda de los Civiles de la primera sección del centro de Cojutepeque le ordenó devolver en un proceso civil. Con la resolución de este caso, Alberto Romero es el noveno diputado en ser desaforado desde 1990. Para El Noticiero, Raquel Herrera.